que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre marquitos toys y también sobre su novia su mujer su esposa itzel león así es amigos pues vaya sorpresita el día de hoy marquitos toys compartió unas historias en su cuenta de instagram y es bastante interesante todo esto porque si pusieron atención en una de las primeras historias que compartió se puede ver al inicio de la historia a itzel león y obviamente se le mira como una pancita como si estuviera embarazada esto posiblemente sea así o ande en su normalmente los días del mes pero posiblemente podría estar embarazada itzel león la mujer de marquitos toys a continuación les voy a mostrar las historias los invito a que las vean para que analicen muy bien literalmente se le nota a su pancita y que chingona está esta madre no y una vista perrona para acá por estos lados a ver a ver a ver creo que ya se las enseñe ayer y estas sillas de la chingada pareja que están blindadas y pesadas un jacuzzi por allá también y el agua pues muy muy chingón en este hotel se van de paso a la vea que les voy a enseñar los taxis que tienen tienen teslas vean este logo del hotel tienen teslas de taxi está muy detaché todo el asunto por acá por este lado nunca había subido una tesla de esta vean el volante me arrancaron un pedazo vean ahí llegó una y aquí atrás está la otra está muy de caché los taxis de aquí y bueno amigos si pudieron ver ahí se puede ver a itzel león bastante este inflamada no sé si sea por embarazo o sea por inflamación no sé lo que sí es que sí está de preguntarse qué es lo que está pasando posiblemente y si es así pues que chingón la neta es lo único que falta de todos sus hermanos tener un bebé tener un hijo eso yo creo que le ayudaría muchísimo a él que ha pasado por problemas difíciles lo que es pues esto de la ansiedad depresión momentos difíciles entonces yo creo que un bebé un hijo a marquitos toys le caería bastante bien ya que a él le encantan los niños entonces esperemos y muy pronto si no es que está ya embarazada la itzel esperamos muy pronto pase eso comentanos qué es lo que opinas de todo esto si te gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós